Faltan dos meses y medio para el inicio de la temporada de verano 2022 y los operadores turísticos de las playas del departamento de Rocha aumentan sus expectativas en base a las consultas y las reservas. Estamos muy ansiosos y con una mentalidad muy positiva, las reservas vienen bien y también los precios, decir que los operadores han hecho un esfuerzo muy tremendo en mantener tarifa del 2018-2019 para seguir siendo atractivos. Ya tenemos reservas de brasileños y viendo también que hay que seguir apostando al turismo interno, ya que sabemos que por varias razones de otros países que no tienen la seguridad sanitaria que tiene hoy Uruguay, el turista uruguayo va a seguir eligiendo el turismo interno. Los operadores turísticos del departamento de Rocha destacaron los controles sanitarios para ingresar a nuestro país. Sabemos que Brasil todavía no está bien sanitariamente y Uruguay por suerte sí, pero con las medidas que el gobierno ha tomado del test de PCR más el tema de la vacunación, sabemos que eso también puede ser una preocupación desde el lado sanitario, pero también sabemos que Rocha es muy abierto donde no vamos a tener aglomeraciones y también con el sistema este de que de repente quieren hacer la tercera vacuna de los argentinos, eso nos da también una alerta de que podamos tener más visitas de argentinos. El brasileño creo que está asegurado porque está deseando venir a Uruguay. Para la Corporación Rochense de Turismo, los atractivos que tiene el departamento de Rocha son siempre elegidos por los turistas. Bueno, atractivo aparte de sol y playa y que tengamos, que van a tener ola de calor, tenemos todo lo que es naturaleza, el ecoturismo, el turismo de compras, el turismo de paseos. También estamos con los paquetes que invito a que se conecten en la página conecta-contunaturaleza.com.uy.com, donde ahí los operadores han subido propuestas muy interesantes, que no es solo el alojamiento, tenemos la gastronomía, sabores de Rocha, que creo que la gastronomía ha tomado un rol muy importante hoy para el turista cuando elige ir a un destino y estamos trabajando internamente en eso, en que la calidad de los servicios se mantengan. ¡Gracias!